Música El día de hoy se desconocía la media de coerción A la joven apodada la ingeniera Marbelli La juez de atención permanente le impuso prisión preventiva por tres meses Nosotros entendemos una decisión errada por una serie de cuestiones que planteamos Y por eso esperaremos que esa resolución esté lista y que no sea notificada para apelarla Porque entendemos que no lleva razón la juzgadora al momento de imponerle prisión preventiva A una ciudadana que aunque no niega haber estado en el lugar que ocurrieron los hechos No hizo ninguna acción, no realizó ninguna acción para que eso o esto se consumara ¿Dónde los tres meses de prisión preventiva? En Nahuatl El día de hoy se le estaba conociendo, debido a la coerción A la señora Maribelis Josefina Tenea López Quien es acusada de participar en la muerte del artista urbano en Sillou La juez entendiendo que había elementos de pruebas más que suficientes Le impuso prisión preventiva por espacio de tres meses a ser cumplido En la cárcel pública para mujeres de la ciudad de Nahuatl ¿Qué participación tuvo ella que ve en la muerte? La participación de ella consistió en hacerse pasar mediante vía telefónica por otra persona Para localizar al artista en Sillou, esa es su participación en el hecho Por eso decimos que lo que hay es una asociación de malhechores para cometer asesinato Esa es su participación